Para comenzar a ganar dinero con nuestra cuenta de TikTok, lo que debemos hacer es dirigirnos a nuestro perfil y en la parte superior donde está el símbolo amarillo con una monedita, le damos clic, esperamos a que cargue y damos nuevamente clic en la imagen, en esta imagen, damos un clic por ahí para obtener nuestro código de invitación. Copiamos el código de invitación y ahora sí nos vamos donde dice invitar, en este apartado pegamos también el código de invitación, es muy importante este código de invitación para que ustedes puedan recibir un beneficio y también a otra persona, es decir, ambos ganan. Es todo y nos vemos próximamente.